Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención, juega a parar el tiempo. Has vivido alguna vez, algún beso escondido, abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan, contigo soy más fuerte, cuánto guardan mis zapatos, nadie nos va a parar por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí. A doña Matilde, mujer pionera en la enseñanza del Benvibre. A doña Concha, nuestra salud fue su principal dedicación. A Silvia, por ser la primera mujer en llegar a la alcaldía de nuestro municipio. A Noemí, por llevar el nombre de Benvibre al máximo nivel del deporte. A Anélida, por entrar en la mina. A Juanita, mujer emprendedora, un ejemplo para su tiempo. A Isa, mujer policía, que fue la primera dentro de su profesión. A Consola, porque su felicidad es ver una sonrisa en la cara de quienes le visitan. Y como no podía ser de otra manera, nuestro homenaje a todas las madres, por su lucha, dedicación y amor incondicional. Desde el Ayuntamiento del Benvibre, os deseamos feliz Día de la Mujer. Tengo tanto que decir, mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí, me miro en el espejo.